¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire. ¿Por qué Slay the Spire? Porque hace un par de semanas, una semana o dos creo, introdujeron de forma oficial como un pack de expansión Downfall, ¿vale? Que es el mod más popular de Slay the Spire, que incluye a ciertos personajes nuevos que son bosses y una nueva forma de jugar la run, ¿vale? En lugar de ascender la espiral, tienes que descenderla. Han añadido también nuevos personajes, o sea, añadieron de hecho al Erbitaño, ¿vale? Que es este personaje que a mí me encantó, lo probé hace muchísimo tiempo, lo traje al canal y jugué varias runes con él. Me encantó, es un pistolero. Y a los personajes bosses, evidentemente, que son el Slime, el Guardián y el Exagost, ¿vale? Y un personaje nuevo, que no sé cuál es, que está bloqueado. Dice, este personaje se desbloqueará cuando completes una rune con el Exagost, ¿vale? Ganando el Acto 4. No, mentira, el Acto 4 no cuenta, dice. Bueno, ya está, el Acto 3. Así que nada, no tenéis excusa para no probarlo, es gratuito. Si tenéis Slay the Spire en Steam, buscáis Downfall en el buscador de Steam, porque está como si fuese un juego aparte, y lo instaláis. ¿Vale? Está genial. Puedes utilizar tu cuenta, evidentemente, porque mantienes tus progresos. De hecho, yo tengo aquí con el Hermit, tengo terminado el Ascensión 1, y con los otros personajes tengo el Terminal 1, el 3 y el 2, ¿vale? Con estos personajes. Así que, ¿con qué personajes vamos a jugar? Pues mira, podemos jugar con el Slime, ¿vale? Y así lo veis. Hay gente que los conoce, ¿vale? Este modo de estos personajes, hay gente que no. Pero eso, os lo dejaré en la descripción, por si lo queréis jugar vosotros, es totalmente gratuito en Steam. Y... ¿le damos o qué? Ya no me acuerdo cómo se jugaban, ¿vale? No me acuerdo, la verdad. Yo me acuerdo que les cogí el truquillo a todos, pero ya casi que no me acuerdo. Cuando usas el Consumir, te curas hace vida. Hasta 8 en cada combate. Venga. Con el Slime. Si queréis... Si queréis, ¿vale? Y le dejáis un like. Si llegamos a, no sé, 500 likes, cosa que no creo que ocurra. Podemos traer un vídeo de cada uno de los personajes. Y luego con el personaje secreto, ¿vale? Incluido el Hermit, también. ¿Vale? Porque hay gente que todavía me pregunta, ¿eh? ¿Qué pasa con Lady Spine? ¿No ibas a subir? No sé qué tal. Poco a poco, gente. Y tengo demasiados vídeos que traer. Demasiados. Rise, Servant. ¡Levántate! Rise, you tarnished. Un segundo. Voy a tomar un poquito de vodka. Vale. Corazón de Gu. Cuando conces... Ok. Mejorar una carta. Recibir tres pociones. Una carta rara y agregarla. A cambio de una maldición. O perder la relí. No puedo perder la relí inicial. Mejorar una carta, ¿no? Directamente. Los artes son preciosos. La verdad. Están hechos específicamente para estos personajes. Y cada uno de ellos tiene masos distintos, evidentemente. Aplicar seis gupp. ¿Qué es el gupp? El siguiente ataque hace uno más de daño por gupp. Removiendo todos los gupp. Y activando el efecto de consumir. Se divide en dos slimes aleatorios. Aleatorios. Haces dieciséis y recibes tres. Eso está bastante cojonudo, en verdad, ¿eh? Voy a ponerme este. De coste cero. Vale. Veis. Empezáis desde arriba y vais bajando. Vais bajando. Hasta enfrentaros a los héroes. ¿Vale? O se enfrentáis a la silenciosa. Al defectuoso, etc. ¿Sabes? Al blindado y demás. Entienda. Tengo... Tengo muy pocas almas. Por aquí tenemos varios élites. Lo cual sería bastante conveniente, ¿no? Podemos ir por la zona central. Venga, el split. No está nada mal. ¡Cacú! Vale. ¿Cómo funcionaba este personaje? Escoge dos de cuatro slimes en los que dividirte, ¿no? El bruiser, que hacía cinco cada turno. Ataca tres... Ataca dos y aplica dos goops. Y ataca por uno y te da tres de bloqueo. Es más o menos como el... Como el defectuoso con los orbes, ¿eh? No voy a usar el tackle. No quiero perder vida. Y si te los consumes... ¿Vale? Si les consumes... Te curas. ¿Vale? Los pierdes... Pero te curas. ¿Por qué me he curado? Ah, claro. Es verdad. Si tienes goop, consumes el goop. Le haces el daño del goop. Goop. Y te curas. No quiero recibir daño. Ya le matarán el siguiente. Voy a jugar despacio, porque evidentemente casi no me acuerdo de nada. Por cierto, no sé si aquí molesta mi cámara. No sé si preferís esta escena. No, ¿verdad? Porque tapa un poco la pantalla del combate. Vale. Vale. El goop no afecta a los slimes. Solo te afecta a ti. Ok. Opening tackle. Vale. Algunas cartas son recicladas de otros personajes. El arte, quiero decir. Haces 11. Recibes 3. Consumes. Aplicas 2 vulnerables. Haces 5. Algo así que consumo el goop. Ganando energía y robando una carta. No es malo esto, ¿eh? Previene la siguiente vez que fueses a recibir daño de un ataque enemigo. Absorbiendo. Esto no es malo realmente. O sea, el próximo daño lo absorbe un slime en lugar de tú. En lugar de ti. De tú. Protect the boss. Creo que es buena, ¿eh? Vale. Uh, wandering specter. Este evento es nuevo. Vale. La aparición sostiene unas reliquias. No sé cuánto. La palma, bla, bla, bla. Vale. Te da una cosa a cambio de otra. Obtener Dubudol. O la Darkstone Periap. No sé lo que es la Darkstone Periap. A cambio del Haunted. Me da dos Haunted. Eterial. Eteria, injugable. Cuando la robas, añade un Eterio a todas las cartas en tu mano. El Eterio lo que hace es que si no la juegas, desaparece. Pero me da un Voodoo Doll. O la Darkstone. Yae, maldita. O la campana. La campana te quitaba cartas. No, esa era la jaula. ¿Qué hacía la campana, tío? Es que no me acuerdo ya lo que hacen las cosas, tío. Obtener la Blue Candle. A cambio he perdido cinco de vida. ¿Qué es la Blue Candle? Ah, la vela azul. Las cartas de maldición y jugables ahora se pueden jugar. Jugar la maldición te hará perder una vida y la gota. Vale, no sé si ha sido la decisión correcta. Pero como no me acuerdo de casi nada. Vale, split esto. Y el consumir. Aplicar Goop no está nada mal, eh. Me puedo curar de ocho. Puedo hacer así. Espérate, defender. Tackle. Consumo. Defend. Goop. Creo que al acabar el turno, al acabar el combate, consumes estos y te curas también. Puede ser. No. En el mod creo que sí era así. Uh, la del cultizo está muy bien. Simple leak. Aplicas cuatro Goop, ganas cuatro de bloqueo. Está guapa, eh. Eso está muy bien. Vale, split esto a todos los enemigos. ¡Protect the boss! Cuanto más Goop le apliques, más daño le vas a hacer cuando le pegues. Eh, con su playbook. Ganas cuatro tacleadas. Cuestan uno hasta el final del combate. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Haces nueve de daño por uno. Consumes. Y comandas. Comandas es ordenas a tus slimes a atacar. Aunque ya hayan atacado. Te divides en un guerrilla slime. Y comandas tres veces. El guerrilla slime hace tres de daño cada turno. A todos los enemigos. No es nada malo, eh. Para los siguientes niveles en los que hay más enemigos. Esto no es malo, tío. El guerrilla. Pero creo que prefiero esto. Vale, la pregunta del millón. A ver, ¿puede ser élite y hoguera? ¿U hoguera élite? Creo que es mejor élite, hoguera, élite, hoguera, eh. Sí. Vale, split está muy bien. ¿Bloqueo o ponemos Goop? Prefiero bloqueo, yo creo. Strike, strike. Ragnar, amor. Vale. Vale, creo que lo absorberá este, ¿verdad? El daño. ¿Funcionaba así? 24. Tú estás borracho, crack. Vale, ¿cómo hacemos esto? A ver, voy a comer daño, quiera o no. Así que... Intentemos rusharnos a este tío, ¿no? Bien. Pa, 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 pa. Estatua de la bestia blanca. Bien. Siempre encuentro otras pociones en cada combate. Leeching strike, ya lo vimos. Combo tackle. Haces 12, recibes 3. Ganas un tackle al azar. Cuesta 0. La primera vez que consumes cada turno ganas un leak. Pasa mal, ¿eh? Cuerna de gremlin. Vale. Otro cofre. Let's go. Me curo. Vale. Podemos curarnos o podemos forjar. Glutony y nata, tío. Está muy bien. Pero esto está muy bien también, ¿eh? Press attack. Protect the boss. También está muy bien. Esto está muy bien también. ¿Qué viene ahora? Ahora viene otro élite. Y luego otro hoguera. Vale, voy a descansar. Y después del siguiente élite. Forjo. Yo creo. Hombre, también puedo ir por la derecha. Y ya pasamos por la tienda. Lo que no paso por ninguna hoguera. Si voy a ser élite, no puedo ir a la... A la hoguera. Pero puedo ir por la tienda. Está bastante bien. Prefiero el élite. Vale. Aquí podemos hacer una cosa. Vamos quitando... De eso. Bien. Lo quitamos. Y hay que matar al primero, ¿eh? Cuanto antes. Vale. Split. Eh... Tres a todos. Dun, 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 dun. Y el que aplica goop. No quiero comer mucho daño, ¿eh? Qué frío, chicos. Tengo que usarlo aquí. Tan, 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 tan. Bien. Tres a todos. No puedo matar a ninguno, tío. Hombre, puedo utilizar esto. Buscando un strike. Aunque me veo que voy... Voy a quitarme esto. No, pero con el strike no le mato igualmente. Así que da un poco igual. No, no es igual. Bien. Nos curamos por aquí. Nos defendemos. Un licor aquí. Nos defendemos. Bien. Ahora, mientras me ponga defensa, no me pueden hacer nada de daño. Vale, esto por aquí. No quiero tirarlo ahí. Vale. Te puedo curar solo un máximo de 8. Antes creo que... O sea, en el mod creo que era infinito. Lo que podías curarte. Creo que era infinito. Vial de sangre. Dos de vida cada combate. Posición de habilidad. No está nada mal. Equalize. ¡Au! Hostia, chaval. Ayer me hice daño. Me corté aquí. ¿Veis ese corte? Ese corte rojo. Y ahora, pasándomelo por la barba, así el dedo. Se me metió un pelillo en la herida. Ah, como duele. 12 de año. Me curo 6. Consumir. Juega esto dos veces. Está roto, ¿no? Vale. Glutony. Split. Se rompía en 34. Pam, pam. Vale. Ahora se puede romper. ¡Pum! ¡Pum! Corrosive. Strike. Leak. Y podría matarle con un tackle. Y... Corrosive. Así me curo un poquito. Y nos curamos. Me gusta el personaje, ¿eh? Voy a quitarme la bebida. Voy a ponerme esto. Recklessness. Las tackleadas en 6 más de daño a los enemigos. Y uno más de daño a ti. No es malo, ¿eh? Así que tackles no tengo muchas. De hecho, creo que tengo una sola. La básica, ¿no? La tackle. Haces 10 de daño a un enemigo al azar. Por cada... Por cada slime. Absorbes todos tus slimes. Aplicas 3 goop a 4 enemigos al azar. No, a un enemigo al azar. 4 veces. O sea, aplicas 10 y pico. 10 y pico. 18 de goop. 10 y pico. No me gusta nada. Bueno, me gusta, pero no lo necesito. Aquí quiero forjarme el equalize. Si tienen goop... Esto es una locura, ¿no? O sea, me refiero... Es una locura. El equalize si tiene un goop. Cosa que tengo con lo... Con... Bueno, con mis cartas y tal. Le hago 24 y me curo 12. No está nada mal. Se agota, lo malo. Pero bueno, está bien. Vale, split. 2 y... Vale, vamos a poner protect de boss. Y golpeamos. Vale. Esto va a ser lo primero. Esto. Ay, la he cagado, bebé. La he cagado, chicos. Bueno, no importa. No es lo peor que puede pasar. Level up. Ganas uno de potencia. Recolectar. La potencia aumenta el daño, ¿no? De tus... Incrementa el daño de todos tus slimes. Y de sus efectos secundarios en uno por cada dos de potencia. ¡Wow! Me lo va a llevar. Otro élite. Hombre, élite antes de boss. Igual es contraproducente, tío. Puede ser. ¿Qué boss puede ser? ¿Qué élite puede ser? Puede ser la concha. Ah, otra vez el demonio. Estás pesado, ¿eh? Vale. Vamos a ir a por ti y por ti. Vale, te meto un strike. Voy a utilizar una carta de habilidad. A ver esto. Split, bronce, protector o time. Ataca de 4 y aplica un debilitar cada turno. Este me viene muy bien contra este demonio, ¿eh? Ataca por 4 y te da 4 espinas temporales cada turno. Ataca por 10 a todos los enemigos cada turno. Pero... Evita... ¿Cómo? Pero pasa de cada otro ataque. Bueno. Vale. Tienes el time of slime. Me gusta. Vale. Toma, 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 tonto. Vale. Es que no quiero que me haga mucho daño, tío. Pam, pam. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Mmm, no me vale nada utilizar esto ahora. Ah, el vulnerable es lo que pega, ¿eh? Pues, pum, pum. Podría meter sampling, leak, pero lo aumenta mucho el daño y no quiero, tío. Vale, la potencia de todo. Strike. Tengo que tanquear 18. Vale, puedo matarle ya, ¿no? El arte de la guerra. Si no juegas ningún ataque durante un turno, ganas energía. Ok. ¿Qué es esto? Vexing Drogged. Es de Downfall. Ganas dos de fuerza y dos de destreza. Añade dos quemaduras plus a tu pila de robo. No es mala, ¿eh? Chomp. Haz 8 de daño. Reduce el coste de... Vale, en 0, ok. Te divides entre un mid slime, que es el que aplica Goop. Paso de los tackle por ahora, ¿eh? Vamos a hacer level up. No tengo slimes, tío. 10 y 6. ¿Puedo matar a uno? 6 y 9 son 15. Puedo matar a este, pero este se pondría en... Se pondría tocho ese. Vale, perfecto. Eso me ha venido muy bien. Vale, podemos hacer strike. Strike. Esto. Tackle. Y nos curamos un poquito, ¿no? Guerrilla. Vale. Se viene, ¿eh? Este es el primer boss. Que es la... ¿Cómo se llama esta tía? No me acuerdo. Vamos a poner esto por aquí. Vamos. Pusión de cultista. Creo que no merece la pena, ¿verdad? Contra esta tía. Bruiser. Gana 5 de bloqueo, aplica 5 goop y debilitar a todos los enemigos. No, voy a ponerme este. Split. Bien. Esto. Ponemos goop también. Level up, evidentemente. Y gluttony. 5, vale. Pusión de artefacto. Hostia, hay unos Jesucristo, ¿eh? ¡Ah, no, mentira! ¿Vas a utilizar esto? Vas a ganar uno de energía menos en cada turno, hija. 23 de daño. Esto no me hace falta, eso tampoco. Vale. Pam, 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 pam. Porque no tiene lo de ganar uno menos energía. ¡Ah, se lo ha quitado con el artefacto! ¡Qué hija de puta! Es verdad, se ha tirado primero el artefacto, que le bloquea los perjuicios. Y tiene uno de fuerza y uno... ¡Ah, eres una cabrona! Pum, para, para, pam. Pum, pum, para, para, pam. Me va a hacer 16. Está en... ¿Cómo se llama el...? Bueno, en... Es una velocidad, ¿no? Pum, pum, pum. Vale, tanqueo. 27. Joder, me va a dejar bien reventado, ¿eh? Bueno, ¿cuánta armadura tienes, tía? 34. Creo que voy a perder, ¿eh? Tenía que haber utilizado la posición ocultista o esta. Me va a matar porque está en la... En el modo ese, ¿no? Aunque creo que también recibía doble de daño ella. ¿Puedo matarla de alguna manera? Son 34 y 19, son 40 y... No, no, 50 y pico. 53. No puedo hacerle 53 de daño de ninguna forma, ¿no? Tenía que haber tirado la posición ocultista desde el inicio. ¿Y con esto? A ver, la primera vez que consumo... Le he matado por un punto de daño. Por un punto de daño. Aplica 30 quemaduras de alma. Después de 3 turnos, el enemigo pierde esa vida. Vale. Por un punto... Menos mal que me tiré la poti. Es que dije... A ver, es el primer boss. Pero claro, me ha tocado la tía esta, que no recuerdo cómo se llama. Que es tochísima, ¿sabes? Me tenía que haber tirado esto desde el inicio. Pero bueno. A ver. Must repurpose. Absorbe todos los slimes. Y se divide en... Especial... En slimes especialistas por cada uno. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Y los comanda, además. Hace ese daño. Consume. Curas vida igual al gub del enemigo. Vale. Máximo 18. Esto es muy bueno. ¡Huy va! Espérate. La caja de Pandora, que transforma con los golpes y defender. No. Gana uno de inicio cada turno. Todos los enemigos empiezan el combate con una fuerza. Esta podría ser. Pero esto es la mejora de mi corazón de Gu. Corazón negro de Gu. Reemplaza el corazón de Gu. Cada vez que consumas, curas 3 hasta más 15. Damelo. O sea, es una versión mejor. El otro era... Te curabas 2 hasta máximo 8. Este es máximo 3. Perdón. 3, máximo 15. Intrusos en la ciudad. Este es el... Ese es el Hermit. Nos enfrentamos al Hermit. Cuidado, eh. Vale. Me gustaría ir a una tienda. Por la derecha. Perfecto. Vale. Vamos a forjar la carta nueva. Mass Purpose. Absorbe todos los slimes y se convierte en uno... En uno especialista por cada uno de ellos. Vale. Vale. Obtener el Jax. No estaría mal el Jax. Aunque la fuerza no me vale de nada. Yo lo que necesito es potencia. Luchar. Tomarlo todo. Esto es nuevo, eh. Esto es de Downfall. Antes tenías que elegir entre estas tres. Ahora puedes pelear con él y elegir... Llevártelo todo. Venga, vamos a pelear con él. Igual me he calentado, eh. Igual me acabo de calentar. Vale. Potencia. Necesito marmela del cultista. Voy a tirarle un Molotov, ¿vale? ¿Qué me ha hecho? Transforma las primeras cartas. Ganas 10 de bloqueo. El siguiente turno ganas 10 de... Y robas... Uf. Vale. Podré con él. Cuatro daño al principio del turno. Y causa que robas una carta. Joder, no está mal. El Lancing the Slime. Pero lo que necesito es bloqueo, tío. Necesito esto, eh. Vale, espero aguantar lo suficiente sin tener que utilizar la poción del cultista. Porque me gustaría utilizarla para un boss o algo así. Vale, corrosive. Escoge una carta de tu mano. Gana una copia y pone la pila de... Ok. Catorce daño se divide en Random Slime. Comanda dos veces. Protect the boss. Vale, voy aguantando. Va ganando fuerza cada vez el hijo de puta con los Jacks. Eres un cabrón. Pero bueno, tenemos corrosive, tenemos leak. No me digas que se va a quedar a siete de vida. ¡Mierda, tío! Me ha pegado esa hostia al final. Y no te lo que me ha dado. ¡Ja, ja! Fuerza mutagena. Empiezo con tres de combate cada turno. Vale. Transformo una carta en mi deck. Añade el Jacks a mi deck. Pile on. Has hecho de daño y comanda todos los Slimes dos veces. Pero por dos de daño... Aplicas un vulnerable y cuatro Goops. Está guapo, tío. Pero me hace falta algo que me dé más... Esto, por ejemplo. Que me dé más Slimes. No quiero transformar, ¿verdad? Oye, podemos transformar los Strikes. Pero los Strikes combina muy bien con los Goop. Añadir el deck. No, no quiero añadir nada. Vamos a la tienda. ¡Ah, claro! El tendero es malo. Es cierto. Que el tendero tienes que irle bajando la vida poco a poco cada vez que te lo encuentres. Me cachis en la mar saladita. No recordaba eso, tío. Y el tío dura creo que tres turnos y se va o algo así, ¿no? Te tira monedas. Es la leche, tío. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Slime. Se iba, ¿no? Ah, te robaba y ahora se iba. Es un cabrón. Vale, vamos a jugar primero level up y más. ¿Este qué es? ¡El Kakú! ¡Cultista! Cada vez que ataca aumenta su daño en uno. Este está roto, cabrón. Vale, se pira. Le he quitado 100 de vida, está bien. Tienes que irle derrotando poco a poco. Es verdad, tío. Mira, esta carta es fundamental para las cartas de tacleada. Living walk está muy bien. Living wall. Sacrifice. Esto es nuevo, ¿eh? Anda, esto es nuevo. Cronoboost. Ganas uno de fuerza cada 12 cartas jugadas. Qué guapa. ¿Y esta carta? ¿Quién es? Ah, esta carta es del... Me acaban de spoilear. Me acaban de spoilear. El cuarto personaje es el Time Eater. Eh, la mano avariciosa está muy, pero que muy bien, ¿no? La botella de tinta está muy guapa, tío. Esto... Bueno, la caja de herramientas está bien, pero... Prefiero la caja de tinta, creo. Ganas cuatro potencia. A partir de ahora, dos turnos, absorbe todos los slimes. Es que lo absorbe todos los slimes. Voy a quitarme... ¿Qué me puedo quitar? Que no me valga de nada. Me quito un strike. Voy a quitar el tackle. No tengo nada para combinar con tackles. No me gusta el combo de tackles. Absorbe. Ganas dos. No. Estoy en un bruiser de estos, eh. Vale. Luchar la arena. Un héroe captivo. Campeones de la arena. Esto es posible. Igual son dos... Dos goblins. O dos conchas. Es muy jodido eso, eh. El artefacto. El artefacto. El defectuoso. Buffer. Bueno, si vas a gastar todo tu maná en un buffer, está bien. Vale. Voy a guardar esto para el siguiente boss, ¿vale? Muro de vapor y bloqueo. Ya está. Perfecto. Hacemos split. Esto. El buff. Hacemos level up. Y... Un golpecito, ¿no? 24 de daño. Bien. Ay, tenía que haber utilizado esto primero. Soy malísimo. Soy malísimo. Soy malísimo. No tengo ningún consumir. Cuidado con el orbe de oscuridad, ¿eh? Podría utilizar esto. Son 24 de ataque. Vale, los puedo aguantar. Voy bastante bien. 6 de daño solo. Vale, pues esto por aquí. Un leak. Se va a quedar a uno de vida. Nah. Voy a tanquear. Vale, debería morirse ahora. Y me curo. Wow, fundidito. Cuando crea una carta al ataque se mejora. Uh. Pa, pa, pa. Poción de fuerza. Esto cambia el coste de las dos cartas más caras de tu mano. No está mal, tío. Más que la poción de fuerza. Voy a quitarme esta. Voy a ponérmela de fuerza. Vale. Evento. 200 almas. Y me das un haunted. Una reliquia. Oh. Ah, me lo he llevado, tío. ¿Qué me has dado? Goop Dweller. Al principio del combate se divide en un Bruiser Slime. Bien. Está nada mal esto, ¿eh? Slime Minion who attacked the side of his turn. You have no... Vale. No voy a ir al ese. Vamos a ir aquí. Vamos a forjar... Comanda tres veces no merece la pena, ¿verdad? Potencia. Potencia sí vale la pena. Abanico ornamental. Cuando juguemos tres ataques en el mismo turno ganamos bloqueo. Evento. Hoguera. ¿Qué más podemos forjar? Glutony. Para hacerla innata. Coste cero. Así podemos jugar más cartas en un turno. Venga, dos ladrones. Esto me ha quitado vida, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, quieren escapar. Vamos a hacer Glutony. Perfecto. Level up. Igual tiene que haber hecho ese primero. Vale, ¿le puedo matar? Dos y quince son... Vale. Nueve vida. Ah, no tiene consumir. Qué pena. De haber tenido consumir me curo bastante ahí. Voy por quitarme esto y llevarme la destreza. Creo que me renta más, ¿eh? Tienda élite. Tengo que evitar el élite. Tengo muy poca vida. Vale. Vale, a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Tenía que haber utilizado esto primero. Soy imbécil, tío. Qué mal estoy jugando. Qué mal lo he jugado, por Dios. Mola un montón el Ghost Flame, ¿eh? Ganar 85 dalmas, perder nueve vidas. Obtener una reliquia y obtener orgullo. Innata. Agota. Al final de tu turno, coloque una copia de esta carta al tope de la pila de extracción. No me interesa nada. La planta maleable. Va bien. Esto de inicio me parece de puta madre. 8 por 3 son 24. Perdería el Mire Slime este. Vale, necesito curarme, ¿eh? Lo he hecho mal. Tiene que jugar esto primero. Siempre me pasa, tío. No estoy acostumbrado a las mecánicas del personaje. Y la cago bastísimo, tío. Vale. Podemos ir al tendero, ¿eh? Otra vez. Y le vamos bajando poco a poco. Vale. 307 de vida. Split. Bien. Espera tu momento. Level up. Split. Este y el del bug. Vale. Entonces, strike. 3 por 5, 15. ¿Me puedo defender? Joder. No tengo nada de defensa. Esta mierda nada más. Tengo muy poca defensa. Muy, muy poca, tío. A ver. Esto por aquí. Protect the boss. El Spicky. 3 espinas temporales. 11 daño al principio de tu turno. Gana daño con tu fuerza. Joder. Se va a morir el Spicky, ¿no? Bueno, es lo que hay. Vale. Podemos hacer esto por aquí. Esto por aquí. Ahora intenta irse. Bueno, le hemos quitado como 200. Vale. La próxima vez que le encontremos, seguramente le matemos. Me cura un poquito. Uh, esto me viene bien, ¿no? Pocion artefacto. Nada, déjala ahí. Mana momificada. Cuando es un poder, bien. Es camas de bronce. Es demasiado buena la camas de bronce. ¿Qué es esto? Estoy... Ganas una carta de boss al principio de tu turno. Por los próximos tres turnos. Cuestan cero. Dios bendito. Esto está roto. Ah, mira las cartas que gano. Las cartas de boss. Esto está rotísimo, ¿no? ¿Una carta de boss mejorada? Al principio de tus siguientes tres turnos. Cuestan cero. Esto es una barbaridad. Ah, no me llega el dinero. Mierda. Me da slimes. ¿Puedo quitarme algo? ¿Puedo quitarme algo esto? Dos enemigos todavía antes del boss. Vale. Evidentemente esto. Equalize, ¿no? Glutonic y defender. Vale. ¿Cómo hacemos esto? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Wow! El kaku, chaval. No quiero perder un kaku. No quiero perder un kaku. Vale. ¡Kaku! Lo que pegan los kakus, madre de bendito De mi vida Prepare crush En el siguiente turno ganas 3 de energía y 3 de fuerza Y ganas un slime crush Cuesta 4, 35 de daño Que bonito El arte de esta carta Que bonita el arte Que bonita el arte de esta carta Me parece preciosa Me la llevo, loco Y mejorada 40 a todos Hostia, es una bestia, ¿no? Esta carta Hostia, me apetece llevármela Pero es que cuesta mucho Y no sé si merezca la pena, eh Va, me la va a llevar, tú ¿Así me viene? ¡Uh! Ah, pero no está mejorada Qué pena Bueno, puedo guanchotear a uno Casi, ¿no? Vale, podemos hacer aquí 38 ¡Pum! En tu casa, ¿no? ¡Cacua! El level había primero Me pasa lo mismo siempre, tío Vale, hacemos un strike Con Equalize No, un defender ¡Ay, tiene! ¡Joder, tiene energía Para otra, para otra! ¡Ah! Soy tontísimo, tío Vale, esto por aquí Esto por aquí El Insulting Slime 6 de daño aplicados vulnerables Este es del caballero Bronze 12 daño a todos los enemigos Al principio de tu turno Y vale Vale, el Hermit De este tío no me acuerdo cómo era Ya me está atacando de 18, 24 ¡Hermano! ¿Por qué cuesta cero? ¿Qué hijo de la gran... Bueno, este tío me va a reventar, eh Este pavo me va a ser polvo Vale Vale La de fuerza... Venga, va Todo, todo Vamos a usarlo todo, tío 14 Ganás dos frail Que eran los frail Es que no recuerdo cómo funcionaba el personaje, tío ¡Venga, absorbelo! ¡Venga, absorbelo! Tengo muy poca defensa Muy pocas cartas de defensa, tío Muy, muy pocas, eh Vale, usando bien el gup Así se hace Así se hace Creo que le reventamos ya, ¿no? Lo que tanquea el cerdo ¿Por qué tanquea tanto? Vale, estás muerto Igual no hacía falta tirarme todas las pociones Pero dije por si acaso Overexert Ganas cuatro potencias Ah, ya absorbes todo, vale Nueve de daño Y las siguientes tres cartas Juegas de turno Activan command ¡Wow! Aplicas catorce gup Y el siguiente ataque Nos remueve el gup Esto es muy bueno ¡Viva! Tarp block Ganas uno de energía Al principio de tu turno Al principio del combate Pierdes un slot de slime Esto es nuevo también, eh Hidroel Retromation Al principio de tu turno Reduce el coste De la carta más cara En tu mano en uno ¡Wow! Creo que es la hostia eso, eh ¡Eh! ¿Quién es este? La silenciosa Hostia, la silenciosa me va a reventar, ¿no? Vale, ¿qué podemos forjar? El prepared crash Vale, vamos a la tienda Vale, reduce la carta más cara Que es, bueno Todas de coste uno Está bien Quema el primer turno ¡Ay! La botella de tinta, tío Buena Herier ¡Oh! El ídolo Retromation Con el prepared crash Vale, me acabo de poner cachondo, tío Slain crash Vale, level up Esto por aquí Nos dividimos Esto por aquí Y esto por aquí ¿Te da? 330 almas ¡Ah, no! Me ha dado oro Pero el oro no me funciona ¿Se me ha acumulado esto? Bueno Me gustan estas dos cosas, tío ¿Qué es esto? Vámonos Ha estado bien, ¿eh? Muy buena compra Qué roto el prepared to crash Con esta mierda, ¿eh? Qué roto 43 a todos La hostia, tío Vale, evento o tienda Evento Podemos esquipear en élite Prefiero esquipear en élite La verdad Explorar un evento Buscar tesoro Por una reliquia Casar al mercader Pero el mercader Ya le hemos casado La ficha de postar No está nada mal Puedo quitarme Por ejemplo El press attack No me hace falta El cual ice tampoco Bien, genial Tenía que utilizar El puñetazo primero Porque son las cartas De después Vale Entendí mal el puñetazo ¿Vale? En mi cabeza era Comandaba tres veces Pero no Las siguientes tres cartas Activan command Esto Es muy bueno El rally de troops Es la hostia Nueve por dos Dieciocho Bueno, hacemos así Y tanqueamos un poco Ah no, veintisiete Que también me va a atacar Bueno What a remedy Vale ¿Puedo curarme un poco? No Me han hecho polvo, tío Vale Si este no me mata Si este no me mata Me puedo curar en la hoguera Pam, 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 pam Eh, vale Esto primero Esto también Y ahora puedo utilizar El rally de troops ¿No? Pero claro Bueno, no pasa nada Lo he entendido Lo he entendido Pero me hace falta Mucha energía Para sacarle provecho Uff Ah, el leak Vale, tengo botella de tinta Mira Le baja el coste Jeje Eh Vamos a meter un puñetazo No pasa nada Esto por aquí Un leak Me encanta el ghostflame Además aplica soulboard Command Strike Command Vale Los efectos que aplican Goob Aplican tres más Ya está mejorada Esto es muy bueno Tengo muchísimo Goob Tornado embotellado Me ganó un poder Al principio del turno Del combate Vale El principio del combate Tiene que ser No, glutoni Puedo mejorarla Level up O spreading slime Level up Y aquí vamos a mejorar Glutoni Para tener el principio Del combate Que también es muy bueno Prepare to crash Hostia Pero LOL Me van a atacar todos Están borrachos O que Ay Dame el crash Tío Me van a atacar Todos Puedo debilitar A uno Con esto Pero no merece La pena Yo creo Pues nada Se tanquea Uff Si señor Vale Podemos aplicar A este Se va a quedar A tres de vida En serio Vale Me acaban de hacer polvo Me puedo curar Un poquito No me puedo curar De ninguna manera En serio Puedo tirar esto Y curarme Pero Con consumir ¿No puedo meter Un consumir De alguna manera? No Pues no ¿Quién es el boss Por cierto? Ah La silenciosa Coño Es verdad Que no salga Combate Por favor Bien Tres slimes Que no son familiares Aparecen en tu camino No se que Se ven hostiles Pero se aproximan Dejan una nota Similar No se que Blablabla Luchar O Perder el más Repurpose Darkling Duo Se divide en dos Darkling Duo Dos veces Pero pierdo El más Repurpose El más Repurpose Es Jesucristo Tío No me jodas Tío El más Repurpose Es una de mis Mejores cartas Y si Les peleo Me puedo ir A la verga Es que todavía Queda mucho camino Hasta el boss Y hay un elite De por medio Joder Tío Que duro Son los slimes Negros No Los que se Los que se Se vuelven A Estos Los que se Reconstruyen ¿No? Prepper Crash Vale Perfecto Tengo que sobrevivir Este turno Tengo que sobrevivir Este turno Vale Vale Vamos a hacer así Y así Y split Vale Vale He perdido vida Pero Era necesario ¿No? Uh Que bueno esto 9 de bloqueo Y 4 espinas temporales Vale Vale Curarse Prepare to crash Esto hay que tirarlo Evidentemente Siento que se me está complicando Bastante el combate 6 y son 10 21 Tío A ver Defend Defend Vale Protect Boss No No Bien Slimy elixir Cuando aplicas un goop Aplicas dos más Uh Pues voy a quitarme esto Glutony plus No 3 combates O un elite Joder Que asco Vale Quitar Strike Strike Que malo Tío Vale Vale Split Esto es lo primero Con Gu League Guerrilla Equalize Y una defensa Vale Ahora me pega El abrazo Ese ¿No? Bien Bien Ni tan mal Porque además tengo este Está muerto Como imbécil No quiero cartas Vale El tontito Aguantar 5 turnos Puedo matarle también A ver Esto no lo quiero ahora Esto tampoco Vaya Hostia Me he llevado Que frío Chicos Vale A ver ¿Puedo meter Goop De alguna forma? No Esto por si acaso Vale Y ahora tengo que aguantar 80 de daño ¿Puedo? Bueno 56 Que va bajando Bastante rápido Mierda Bueno Esto mejor Supongo 25 20 Ah Defender al boss Bien Poción de poder Mejor que artefacto Yo creo que si ¿No? Vale Que quiero Y que no Protect the boss Más repurpos No lo quiero ahora Equalize Tampoco Bueno Protect the boss Si Vale Maravilloso Y Vamos esto por aquí Protegemos al boss Glutonis Vale Tú tienes 6 Pues bloqueamos así Esto fuera Bien Y voy totalmente Eh ¿Qué es esto? Cuando juegues una carta command Comanda de nuevo Joder La silenciosa Ultima boss Vale A ver Glutonis Me lo voy a quedar Reblock también Defend Strike Like Y esto fuera Bien El split Perfecto Carta de poder Uno de potencia Vaya de poder Porque están como en rojo Vale Tres por tres Tres por tres No sé cuánto Porque tienen esa aura roja Tío Daño reducido Bueno Bueno No importa Lo primero que vamos a hacer es Strike Leak Corro Corro Sí Igualize No Buf Cómo me ha dolido eso Me puedo curar más todavía ¿No? ¡Hostias! 18 Más 11 Son 29 Más 14 Son 40 Y Joder ¿Me matas? No puede ser ¿No? No A ver 18 Más 11 Son 29 Y 29 Más 14 Son 43 Vale No me matas En principio No me matas Vale Bien Este boss es Este personaje es complicado ¿Eh? ¡Victoria! Nivel 3 desbloqueado Let's go Let's go Gente Vale Pues siguiente personaje Será El guardián El hexagost O El ermith Decidlo vosotros ¿Vale? Dejad un like Coméntamelo abajo en los comentarios Y espero que te haya gustado la runga Está impresionante Nos vemos Chao El hexagost